Si supieras tú lo mucho que te quiero, si supieras que me veo junto a ti Si supieras que es mucho lo que te quiero, solo me falta dinero para así ser más feliz Me encantan tus lunarcitos en la espalda y esas becas santiaditas por allí Y ese cuerpo que padece de evitar que mi corazón ama y no lo dejas allí Ya mi corazón ya no podrá vivir sin ti Ya este señor tiene un dueño, soy para ti No quiero que te vayas nunca, te quiero aquí junto a mí No quiero que te vayas nunca, mi corazón es pa' ti No quiero que te vayas nunca, quiero que tú estés aquí No quiero que te vayas nunca, mi corazón es pa' ti No quiero que te vayas nunca, mi corazón es pa' ti Ya no pienso en mil mujeres solo en una y me encanta el hacerte sonreír Más sabrosa que un filete de pescar con ajitos marina que yo pongo a sofrer Ya no quiero que te vayas mi flaquita, tengo suerte de que tú estés junto a mi Y mi corazón loco por ti palpita, tengo pírodes de aurí, vivo solo para ti Ya mi corazón ya no podrá vivir sin ti Ya este señor tiene un dueño, soy para ti No quiero que te vayas nunca, te quiero aquí junto a mi No quiero que te vayas nunca, mi corazón es pa' ti No quiero que te vayas nunca, quiero que tú estés aquí No quiero que te vayas nunca, mi corazón es pa' ti No quiero que te vayas nunca, como hay sabor No quiero que te vayas nunca, muévelo mami No quiero que te vayas nunca, no quiero que te vayas nunca, mi corazón es pa' ti